Así como de complemento, a lo menos que tenga ahí la posibilidad de darle mejores condiciones ambientales porque el frío afecta el crecimiento de las plantas, obviamente. Seguimos en esta conversación con Noé de House of Wheat, un emprendedor rebelde en el sentido de que está desde siempre y adelantado tu tiempo y si bien adelantaste tu tiempo, es muy probable que en algún momento tu tiempo encaje. ¿Qué? Quizás cada vez falta menos para poder encontrarnos con un producto o con una cannabis legalizada en Chile. Mira, la verdad creo que mi momento es ahora porque me siento absolutamente feliz realizado haciendo lo que hago. Creo que el éxito para mí no va a ser que venga un proyecto que me ofrezcan 500 millones de pesos o lo que sea y que ahí mi vida va a cambiar y voy a desaparecer. No, para mí lo feliz es trabajar porque me encanta trabajar en lo que hago y como te comenté anteriormente, construir un equipo, construir una empresa que genere un impacto, construir cosas que realmente perduren en el tiempo. No es que esté esperando mi momento, no es que esté esperando ese momento de éxito, que me va a cambiar la vida, la lotería, no, la lotería me la estoy ganando ahora porque soy libre. No estoy trabajando para una empresa, estoy trabajando para mi propia empresa, para mi propio emprendimiento. Antes cuando trabajaba en un banco de inversiones me sentía amarrado, me sentía que me iba a quedar ahí. ¿Cuál es el banco de inversiones en que trabajaba? Es un banco brasileño que se llama BTG, está en Santiago. Sí, conozco BTG. Ya, ahí trabajaba y me sentía absolutamente encerrado y pensaba, si me quedo acá voy a llegar a los 50, 60 años sentado en un escritorio gordo, con el pelo caído, por así decirlo, se me va a haber pasado la vida. En cambio acá estoy libre, haciendo lo que me gusta, estoy moviéndome, conociendo mucha gente que es algo que valoro muchísimo. He conocido una cantidad de gente estos tres años, a ti, a Raúl. A Raúl, ¿a ti por qué te conocí? Porque conocí primero a Raúl que se interesó en nuestro proyecto. Y así se han dado un montón de oportunidades de conocer gente, de avanzar. No, no es verdad, es cierto, el éxito es ahora. No es, el éxito es ahora. Es 100% verdad, pero no lo vamos a negar. Si es que en dos años esto se legaliza, va a tener aún más posibilidades de poder trabajar en muchas más áreas. Y eso es jurídico. Mira, de partida, nuestra área principal no es necesariamente el cultivar WIT. Nuestra área principal es la comunicación, la educación y la información. Pero imagina, sí, es claro. Aunque, mira, aunque se legalice, la gente va a seguir ignorando toda la información que hoy en día está apareciendo en cada una de las partes en donde se está investigando. La gente va a seguir necesitando información a través del tiempo. Y ahí queremos estar nosotros. A eso voy. A eso voy, que cuando finalmente, si es que... Yo sé que en este momento ya está increíble porque ustedes disfrutan y lo están haciendo y finalmente los consumidores están y la gente que consume el contenido está. Si bien también sé que en algún momento que esto se estabilice aún más de lo que ya está, eso también te va a dar más estabilidad a ti para tener ese equipo grande quizás que tú estás pensando y soñando. O sea, esto es parte de lo mismo también. Claro, obviamente dentro de nuestros proyectos nos encantaría tener, por ejemplo, un dispensario o dispensario a través de todo Chile. Estábamos pensando ahí que, ¿cómo se llamaría? El Arca de Noé. El dispensario del Arca de Noé. Puros cogollos apareciendo por el barco cayendo al barco. House of WIT. Nos encantaría tener la posibilidad de hacer distintos proyectos. Acá, de verdad, cada día se nos abre una puerta diferente. Es increíble y por eso me siento súper agradecido. Y también, por supuesto, agradecido a toda la comunidad que valora lo que nosotros hacemos. Pero a lo que voy yo, de que el éxito primero que todo lo disfruto ahora porque hago lo que me gusta. Y que tal como surgen proyectos ahora, en un futuro, cuando se legalice. Por ejemplo, puede surgir proyecto de poder cultivar, de poder tener dispensario, de poder dar flores de calidad a gente, a gente que nos conozca, a gente de nuestra propia comunidad. Eso sería maravilloso y obviamente expandiría todo este proyecto. Eso se va a dar cuando se legalice y cuando tengamos la oportunidad de hacer ese tipo de proyectos. Ya obviamente nos estamos preparando en el ámbito del cultivo. Estamos aprendiendo, estamos investigando, estamos trabajando con growers, cultivadores expertos, que realmente son muy buenos y que pueden encontrar sus redes sociales también dentro de House of Wits. Siempre estamos etiquetando a la gente que cultiva con nosotros, a la gente que nos apoya a investigar, que nos apoya en las diferentes áreas porque... Una gran comunidad, una activa comunidad y una comunidad muy unida. Muy unida, absolutamente. Sobre todo en esta situación de rebeldía, uno como que se tiende a unir más también a veces. Absolutamente, hay un descontento generalizado de la gente. Y eso unifica. Oye, y antes que nos fuésemos a esta pausa de la batería, me interesaba saber tips específicos de la WIT. Creo que estamos en una época de invierno. Aquí hay una persona del estudio, que no voy a nombrar su nombre, que te hacía una pregunta respecto a cuál era la mejor fecha para sembrar y parece que tú lo presionaste con el dedo y lo hundiste en la tierra con lo que hizo. No. O sea... ¿Por qué está tan mal para plantar WIT en esta época? Mira, cannabis en la práctica se podría plantar durante todo el año, pero cuando es adecuado en el sentido de que te van a crecer buenas plantas, de que vas a aprovechar el mayor potencial de tus semillas, es en la época de septiembre. Estamos hablando de que esta pregunta se generó para un cultivo de exterior. En la época de septiembre en adelante, hasta que la gente cosecha en abril, mayo, junio, las plantas más tardías, toda esa fecha es para cultivar en exterior. ¿Por qué? Porque tenemos horas de luz suficientes y tenemos buenas condiciones medioambientales. Estamos hablando de un clima mucho más adecuado. Hoy ya está siendo frío, hoy hay mucho menos horas de luz. Entonces, cultivar en exterior en esta época se dificulta muchísimo. Por supuesto que toda esa gente que no pudo cultivar en exterior, puede hacerlo en interior, cultivando en sus indoors. Hoy, cada vez con el crecimiento de esta industria canábica, cada vez es más asequible poder acceder a comprarse un indoor, a comprarse los elementos básicos para empezar a cultivar y dejar con ello de depender de terceras personas, de depender del mercado negro. O sea, acá lo impactante, lo importante acá es que aquellas personas que están autocultivando, que están aprendiendo de esto, le están quitando el negocio a los narcos, le están quitando el negocio a toda esa gente que antes vendía paraguas en todos los cerros de Valpo, por ejemplo. Siempre menciono ese ejemplo. Entonces, a eso debería apuntar la autoridad, que la gente de partida deje de depender del mercado negro y que sepa lo que está consumiendo, que sepa aquellas flores que está utilizando para preparar una tintura, para preparar un aceite, simplemente para vaporizarla, fumarla. Increíble. Precioso el contenido que tiene Noé dentro de él. Sin duda es un docto ya hace bastante años, una persona que conoce mucho, cada vez aprendes más. Y también antes de que cambiemos el tema, una persona común y corriente. ¿Qué es lo que le recomiendas tú para tener una siembra sencilla? No de muchos cogollos. Una persona que se fuma un caño a la semana. ¿Qué es la recomendación de esa persona que quiere salir del mercado negro, pero le gustaría tener una plantita o dos? ¿Cuántas debería tener? ¿Hay una proporción de cuántas debería tener de acuerdo a lo que tú estás fumando? Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, de partida creo que me estás alabando demasiado porque soy un eterno aprendiz, obviamente. Si bien en el tema del cannabis yo vengo experimentando desde mi adolescencia, pero esto es un aprendizaje constante. A medida que surge más información uno va retroalimentándose. Y respecto a la pregunta que me haces de una persona que quiera cultivar fácil, yo obviamente recomendaría que esto se hiciera en exterior. ¿En macetero o en tierra? Pero alguien que viene en un departamento, macetero tendría que ser. Claro, si es una persona que viene en departamento, en macetero absolutamente. Pero si lo quieres hacer más fácil y tienes una tierra en donde sabes que se pueden desarrollar cosas porque tú has tenido otras plantitas y se han desarrollado bien, esa es la mejor tierra para poner tu semilla y para que te crezca enorme, para tener un resultado enorme. Y toda la microvida que hay en esa tierra ahí, en tierra madre, va a hacer que la planta casi que ni necesite. Casi que no necesite eso. Casi que no necesite fertilizantes. De hecho, muchas personas han cultivado en tierra madre y las plantas les crecen enorme y lo hacen solamente con agua y uno les pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste para plantas tan grandes? No, es que la tierra simplemente estaba muy rica de microvida. Así es, así de simple. Una semilla que crece, una persona común y corriente, ya saben. Si están en la casa, que busquen el lugar donde está, que pongan la semilla y que la dejen estar. No sé, una persona que no quiere también involucrarse mucho, que la quiere simple. Un usuario, ¿y cuánto dura la marihuana? ¿Cuánto dura una planta? ¿Cuánto dura una planta automática, que es una planta más chica, más pequeña, que crece más rápido, también una buena solución para una persona que quiere tener algo rápido, simple, sin involucrarse mucho? Yo recomendaría más una variedad que sea feminizada antes que una automática, porque si hay una persona que es poco experimentada en el tema y comete algún error en el cual estresa la planta, la planta va a tener mucho menos tiempo para recuperarse. Entonces va a crecer menos y el resultado final va a ser menor. En cambio, una planta feminizada que... ¿Aconsejas paciencia? Absolutamente. En el tema del cultivo es paciencia en todo. Es paciencia observar mucho y constancia a la hora de cuidar las plantas. Pero lo que te comentaba... ¿Só la automática es un sacrilegio en ese aspecto o tiene finalidad distinta? ¿Cuál es finalidad de una automática que es una planta que está programada biológicamente para florecer antes, cierto? Sí, mira, lo que pasa es que cada persona tiene su necesidad diferente, su gusto es diferente. Hay variedades automáticas que han desarrollado ya y que tienen características que a la gente le gusta. Tiene el tema de que una rápida floración, entre dos a tres meses puedes obtener una cosecha, etc. Sin embargo, una planta feminizada también puede obtener lo mismo en indoor, simplemente dándole muy poco tiempo en su periodo vegetativo y ponerla a florecer de inmediato. O sea, tú regulando el tiempo. Tú regulando el tiempo. En el caso del indoor, claro, el sodio o la luz que se utilice. Pero el punto acá es que si se quiere hacer fácil, yo recomendaría más una planta feminizada. Y poniéndola en la tierra. Y poniéndola en la tierra es aún más fácil que poniéndola en una maceta, bajo mi punto de vista. El cuidado es un cuidado muy intenso, tiene que ser un cuidado de mucho detalle. Obviamente que va a depender un poco de la preocupación de cada persona, pero una persona así simple, que no le interesa mucho, que solamente no quiere comprar más weed por un tiempo. Claro. Todas estas respuestas son relativas. Eso hay que ponerlo absolutamente en claridez acá antes de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el cuidado de las plantas, si uno realmente quiere tener un buen resultado y quiere realmente sacarle el provecho a esa inversión que está haciendo en tiempo, en semillas, en sustratos, en abonos, etcétera. Pero por eso hay que hacer una gran inversión. ¿No es suficiente contener una planta y ponerla en la tierra? Es que si hablamos, por ejemplo, del tema de la tierra, en cuanto a cuidado, solamente la semilla, ponerla en tierra, echarle agua y cuidar las plagas que siempre suelen haber en el jardín, los caracoles, etcétera. Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa, pero estamos hablando de algo muy simplificado de una persona que esté así recién queriendo entrar, experimentar, etcétera. Los cuidados son relativamente, en general, debo decir que el cuidado de esta planta, en promedio, para todas las personas es relativamente fácil. Si se quieren obtener resultados geniales, bacanes, como también pueden ver resultados que hemos nosotros compartido en YouTube, que realmente son plantas que se obtienen buenas flores, grandes, un nivel de producción elevado, buen sabor, etcétera. Ahí sí que hay que invertir, hay que invertir en tiempo, en productos, en energía, en controlar bien la ventilación, etcétera. Pero estamos hablando de contextos diferentes, por eso que las preguntas son acá en este sentido relativa. Si una persona quiere cultivar pro, va a tener que meterle mucho tiempo, dinero, etcétera. Si una persona quiere cultivar sin parar, para salir del paso, eso, lo puede hacer plantando, tal como yo lo hice en mi momento cuando empecé cultivando. Yo lo que empecé, poniendo una semilla en el patio de mi jardín, ahí crecían, le echaba agua, le echaba unos fertilizantes baratos que encontré por ahí, etcétera. Y así, súper barato, súper barato empecé mi primer cultivo, después empecé con macetas, y ahí mejorando. No se trata de que un día para otro una persona va a obtener los tremendos resultados y nada. Todo esto es un aprendizaje como todo en la vida, es un camino. La gente tiene que aprender a hacer las cosas y tiene que meter las manos en la tierra. A nosotros nos llega mucha gente constantemente preguntando cosas de cultivo. Ahora nosotros ya dijimos, chiquillos, realmente nosotros no podemos responderle a todo el mundo que nos pregunta por DM sobre cultivo, porque de partida muchas de esas preguntas ya las hemos respondido en blogs. Las hemos respondido en publicaciones, etcétera. Me imagino que es de pasarse siempre que llegan las mismas preguntas, ya como hasta cuándo respondemos. Claro, y aparte, muchas preguntas a veces son muy básicas, entonces yo noto ahí que la gente, pucha, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está aquello que yo hice de meter las manos en la tierra? Aquello de yo experimentar. Muchas veces la gente quiere todo en bandeja, pero hay que esforzarse en todo. Si queremos tener buenas plantas, tenemos que esforzarnos. Si yo quiero tener House of Weed y que se convierta en la marca más relevante en Chile, tengo que ponerle esfuerzo, tengo que trabajar, tengo que estar todos los días trabajando en ello. Así se da en la vida, es mi forma de pensar. Está bien, está bien. Es verdad, estamos hablando con Noé de House of Weed, que nos ha contado un poco de cómo inició en su camino de este marketing digital, de su comunidad. Nos ha contado de cómo ha tenido que avanzar en el mundo del cannabis, y cómo finalmente él no depende de la legalización de la cannabis para nada, porque él ya está conectado con su propósito, ya está haciendo lo que tiene que hacer, y ya está sintiendo la abundancia de vivir y ser el mismo, y tener el autoestima suficiente para ser el mismo. Así que nada más que felicitarte, yo creo que tú estás en la casa, o estás escuchando este episodio, deberíamos mandarle un aplauso a Noé, que es de Valparaíso, tiene una comunidad bastante llamativa para toda América, Latinoamérica, y que sin duda todos los días nos trae un poquito de información un noticiario ahí, manteniéndonos actualizados. Últimamente, ¿qué es lo más reciente que te está...? Algo para comentar acá, alguna noticia, alguna sepa que probaste, algún juguete nuevo que apareció, un nuevo vapor, alguna marca, algo que te esté dando vuelta en la cabeza, algo por ahí que nos puedas comentar, que creas que nos pueda interesar. Mira, de partida me gustaría finalizar el tema del 4-20, que no lo alcanzamos a finalizar cuando empezamos a hablar. Esta fue la tercera versión que ya venimos saliendo recientemente, el 20 de abril, o sea, hace un mes. Hace sí. Hace un poquito más de un mes, ¿cierto? Estamos 23 de mayo. Ya, claro. Hace un mes. Hace un mes venimos saliendo de eso, fue un evento absolutamente exitoso, llegó mucha gente, más que la segunda vez, obviamente mucho más que la primera, tuvimos un escenario maravilloso, tuvimos oportunidad de hablar con la gente, de compartir, eso es algo que a mí me interesa mucho, porque muchas veces la gente en las redes sociales está, sube sus cosas, etc., y ya se cree estrella y que nadie le puede hablar. Yo, por el contrario, me encanta hablar con la gente en el 4-20, con cada persona que me crucé, con cada persona que me hizo una pregunta, le hablé, le pregunté quién era, le pregunté su nombre, porque es súper importante que si estamos construyendo comunidad, podamos conocernos. Y hay mucha gente que simplemente quiere acercarse, a sacarse una foto, o hacerte una pregunta, cómo no le vaya a dar la oportunidad de conocer si te siguen todos los días, si todos los días están viendo tu contenido. Entonces, el 4-20 realmente salió excelente, este año pudimos tener la oportunidad de trabajar con marcas que nos ayudaran a financiar este evento. Los dos años anteriores había salido todo el dinero de nuestros bolsillos, pero este año ya tuvimos la oportunidad de ir creciendo, y el próximo año va a ser aún mejor, y así el quinto, el sexto, el séptimo, hasta que acaben nuestras vidas. Así es, cada vez mejor, y cada vez un nuevo aprendizaje, y cada vez disfrutando más la vida. Como te decía, algo que comentar, algo para finalizar este episodio, el Mago está despierto, que si bien yo no he sido tan activo, pero hemos podido recibir toda tu energía, te quiero felicitar nuevamente, Noe, porque cada vez estás más sólido con tu conversación, cada vez estás más sólido con tus argumentos, cada vez estás más sólido con la información, más enfocado, así que eso se aprecia, se ve el crecimiento, y sirve de inspiración, más allá de la marihuana o el cannabis, sirve de inspiración para cualquier persona que siente que está en una situación complicada, y que a pesar de tú estar en una situación que a simple vista es como un lugar difícil para estar, tú has logrado generar esta alquimia y convertirlo en algo bueno, en algo fructífero, y que te estás permitiendo crecer, como bien lo has dicho tú. Así que felicitarte por eso. ¿Algo para cerrar? ¿Alguna información para compartir? De partida, muchas gracias por la invitación, me encanta tener la oportunidad de hablar sobre temas que me apasionan, y contigo se genera una sinergia bastante interesante, porque compartimos cosas, como por ejemplo, tu gusto por el rap, para toda la gente que está viendo acá desde mi comunidad, acá, Emones Kill le pone muy bueno con el tema del rap, yo también desde chico, me gustaba muy, cuando tenía 17 años, me compré una tornamesa, hacía scratch, me encantaba mezclar música. También a los 17 años tiene una tornamesa. Bacán, imagínate. Entonces hay cosas en común, imagínate. Hay cosas en común, tenemos temas en comunes, nos gusta... Nuestro querido amigo Gary V, que no lo conocemos, pero es como si lo conociéramos, porque le tenemos tanto cariño. Claro, y al igual que hay otro... Y a Raúl también le tenemos cariño. A Raúl también le tenemos mucho cariño, está por ahí atrás. Hay mucha gente, chiquillo, yo quiero finalizar diciéndole a toda la gente que la información se ha democratizado. Si uno quiere aprender a hacer lo que quiere hacer, puede buscar esa información en internet, intentar aplicarlo, intentar vivir la vida bajo nuestras propias reglas. Todos esos argumentos pasados de las generaciones de nuestros padres están descontextualizados, porque hoy día tenemos esto. Hoy día tenemos nuestros celulares. Y si queremos, no sé, hablar sobre perros, que es un tema que a mí me encanta también. Mi primera página en Facebook, a todo esto, fue Animal Pro. De hecho es un proyecto que tengo a futuro. Se puede hacer. Aquellas personas que les guste la cocina pueden hacer su contenido de cocina y hacerse un negocio, etcétera. Todo está en internet y todos podemos aprender de ahí. Mucha gente nos pregunta en nuestra web, en nuestro Instagram, etcétera. Oye, ¿cómo logran hacer lo que les gusta? ¿Cómo logran llevar a cabo sus sueños, etcétera? Todo se trata de constancia, porque si estoy aquí hablando contigo, no es porque haya surgido de un día para otro y porque haya sido fácil. Obviamente ha sido, imagínate, nuestras primeras, nosotros monetizamos nuestro trabajo a través de la venta de productos en nuestra web, houseofwit.cl. Pero cuando nadie nos conocía, ¿qué productos vendíamos? Vendíamos súper poco. Pero ahora hemos ido aumentando, 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 y cada vez se nos abren más puertas para seguir monetizando porque es un trabajo constante y que requiere esfuerzo. Las cosas en la vida, si alguien quiere destacar y quiere hacer cosas que realmente marquen la diferencia, tienen que hacer y comportarse de una forma así muy proactiva y hacer las cosas diferentes y trabajar mucho. Absolutamente. Con eso quería terminar simplemente porque algo que realmente vivo... Lo siente en el corazón y también lo sentimos. La gente le va a costar despierto, lo siente. Absolutamente. Sabemos, lo sabemos y lo profesamos. Así que estamos con eso y tenemos un invitado muy especial que es, sin duda, un emprendedor de corazón, una persona que está poniendo todo su propósito, su conexión, su alma, su mimismo, su sumismo. Lo estamos todo el rato aquí así que, felicitaciones por eso. Te quiero dejar invitado a que escuchen este episodio se lo está viendo en YouTube en podcast, también las redes sociales de House of Witch Chile que son absolutamente a toda la gente de El Mago Está Despierto y a toda nuestra comunidad. Todo este contenido va a estar disponible tanto en las redes sociales de acá, de Jorge, como también en las nuestras. En las nuestras pueden encontrar este video completo en YouTube. También lo vamos a subir a nuestro podcast en Anchor y que también está disponible en Spotify. También, por supuesto, en House of Witch con bajo CH que es nuestra cuenta de Instagram. En Facebook nos encuentran House of Witch y por supuesto los invito a todos a que visiten nuestro blog en donde compartimos información para aquella gente que quiera aprender sobre cultivo, sobre legalidad, sobre extracto, sobre actualidad, sobre cultura canábica, información para toda la gente y gratuita, de eso se trata. Eso es, muchachos, recuerda que estás viendo House of Witch Chile, estás viendo también El Mago Está Despierto, Spotify, Apple Music, los podcasts y también puedes verlo en YouTube y IGTV lo que podamos subir que no siempre son los videos completos porque IGTV no me gusta para subir videos tan largos pero siempre hago pequeños extractos. Pequeñitos sirven más y tienen mejor alcance. Mejor alcance. Eso es, muchas gracias. Yo, yo, yo. Chau, chau.